El Ministerio del Interior a través del Decreto 430 de 2018 ratifica que habrá ley seca para las elecciones a Congreso de la República del próximo domingo. Asimismo, le da potestad a los mandatarios locales de decretar toque de queda de ser necesario. Para evitar que en la región del Magdalena Medio se presenten hechos delictivos, la seguridad fue redoblada. El último comité de seguimiento de progresos electorales que se adelantó en Barranca Bermeja, las manifestaciones y los partes de cada uno de los actores evidencian que este próximo domingo en el Magdalena Medio, no solo en Barranca Bermeja, sino en los municipios de esta zona, Puerto Parra y Puerto Wilches, van a salir muy bien. En materia de orden público, de seguridad, de convivencia, hay parte sumamente positiva. En la jornada electoral no se podrá hacer propaganda política y las autoridades le pondrán la lupa a los delitos electorales que se puedan presentar para así evitar igualmente alguna situación especial. Tal control territorial de fuerza pública, de policía, de ejército y con la colaboración de Armada Nacional van a hacer presencia en todos y cada uno de los puestos electorales que le corresponde al Magdalena Medio, presencia institucional del Ministerio Público, de Defensoría, de Personerías, del CTI, de la Fiscalía, hacen dilucidar que van a ser unas justas electorales de las cuales se les va a dar a todos los sufragantes del Magdalena Medio, de Arranca Bermeja, de Puerto Parra y de Puerto Wilches, todas las garantías para que acudan a las urnas masivamente. Manuel Sorzano Romero, secretario del Interior del Departamento, agregó que con la fuerza pública, personería y registraduría, también trabajan para que el material electoral llegue a los puestos sin ningún contratiempo.